De ninguna manera. ¿Independiente no va a ser SAD? No, 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 no. Pero de hecho ya el punto uno del estatuto ya figura. Pero por eso las modificaciones, porque el estatuto, hoy no tenemos un secretario de tecnología, hoy con todos los sistemas que se trabajan en un club, hoy no hay, entonces hay que modificar el estatuto, porque son estatutos que cuando se modificaron no hace mucho, son puntos que no terminaron. Pero a lo que voy es, el punto uno del estatuto va a seguir siendo el punto uno. Ese no se toca. Es decir, nosotros vamos a convocar a la oposición en este segundo semestre, a las listas opositoras que participaron de la elección, para armar una mesa de trabajo y empezar con los abogados y empezar a hablar sobre la reforma del estatuto. ¿Y cuál sería el punto dos, tres, cuatro, el más importante, digamos, de lo que vos creés que hay que modificar? Nosotros los puntos importantes que tenemos es, primero, por ejemplo, hoy para hacerte una agrupación necesitas un cierto porcentaje del padrón. Es decir, cuando el padrón electoral era de 20, no lo tengo el número exacto, pero ponle el 10% del padrón. Si el 10% del padrón, cuando eran 20.000 socios, eran 2.000 socios, la val, bueno. Hoy con 140.000 necesitas 14.000. Entonces es muy difícil llegarlo a completarlo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que la gente empiece a participar. Mirá, el otro día lo hice Marcones, que Marcones en un futuro quiere ser dirigente independiente. Y nosotros, bienvenido sea que la gente independiente participe en la política del club, que no venga cualquier paracaidista. Por eso también, nosotros el punto 2, porque otro de los puntos que nosotros tenemos pensado es que un dirigente de otro club, es dirigente de un club, viene dirigente de este club, entonces por un tiempo determinado, cuando participó, o nunca, o por un tiempo determinado, o nunca, que haya participado en una comisión directiva de otro club, participe de una comisión directiva de este club. Si no, parece como que el presidente independiente, o un secretario general, o un cargo importante de un club, de independiente lo ejerce uno que ejerció en otro club. Entonces, ¿qué más cerca de una sociedad anónima que un tipo de club? Sí, ahí te está metiendo, ahí te está metiendo, estás pateando en hormiguero, vos no, digamos, el cambio de estatuto. No, no, nosotros lo que pretendemos es que no... Por ejemplo, Pablo Moyano estaría imposibilitado, porque es dirigente de camioneros. No, no, es decir, cada cual elige el club que tiene. No, bueno, pero está bien, no, no, no importa. Yo soy independiente. Pero ya lo sé, Daniel. Yo soy independiente y solamente independiente, y yo jamás dirigiría a otro club. Bueno, está bien, pero para que quede claro el tema. Yo, por ejemplo, porque justo se da que hay un nombre, no estoy discutiendo el punto, pero justo se da, digamos, un nombre propio que es de parte de Independiente. O sea, Pablo Moyano, que es dirigente de camioneros, no podría ser dirigente Independiente. Nosotros, la reforma que queremos hacer del estatuto, queremos que solamente, después, cada cual... Es decir, después metemos con los abogados, los abogados los debatirán, si es por un tiempo. Pero eso quieren poner... Los representantes. Entonces, acá, acá lo que nosotros pretendemos es que el que dirige Independiente... Sea solo Independiente. ...tiene que solamente pensar en Independiente. Bueno, Naki también, Noray Naki quedaría afuera también, porque... Y el socio, y el socio hincha Independiente, y el socio hincha Independiente, el socio va a querer que el tipo que represente a él, como hoy lo representamos a nosotros, sea solamente Independiente, sea solamente Independiente. Es una reforma... Pero, ¿sabes que yo te voy a aclarar algo? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sin ser Independiente y nada, pero yo estoy de acuerdo. Pero no va a dejar de ser polémico. No va a dejar de ser polémico. La discusión hay que darla. O sea, vos decís entonces, para que le quede claro al que nos está escuchando, si alguien dirigió, en los últimos, no sé cuántos, 10 años, otro club de la liga, o de AFA, que pertenece a AFA, no podría participar de elecciones en Independiente. Esa sería la idea del punto. No, lo que yo diría es que no tendría que participar en cargos de comisión directiva. Claro, claro. La verdad que yo no lo entiendo, porque yo el ser hincha solo de Independiente... No irías a otro club. Yo no lo entiendo. Es decir, no soy hincha de otros clubes. Es decir, por ahí algún club de barrio que ayudo, doy una mano, pero... ¿Y ese, Daniel, es un punto que ustedes lo agrega? ¿Este es un punto que lo tienen que agregar o figura en el estatuto como que no hay problema? O sea, ¿lo tendrían que agregar? No modificar, agregar. Este es un punto que... No, no figura en el estatuto. Claro, claro. No, no figura. No, oye, por eso es un estatuto viejo. Hay que analizarlo. Hay que pensarlo. Hay que trabajarlo. Las reformas del estatuto no se hacen de un día para el otro. Por eso nosotros lo prometimos en campaña y nosotros en nuestro mandato nosotros vamos a hacer una reforma del estatuto para que la gente pueda competir en las elecciones. Lógicamente. Después, para competir, hoy ser comisión directiva de un club tenés que tener cinco años de antigüedad. A mí me parece poquísimo. Poquísimo. Es decir, hoy para ser comisión directiva para mí hay que subir la antigüedad para ser presidente del club tenés que tener diez años. Es decir, entonces, hay que subir. Porque no está mal que la gente que participa en la política del club participe y participe desde siempre. No, en dos años voy y soy o representante o soy y no... y después lo tomó como algo más y se dedicó a otra cosa. Te digo algo, Daniel... Tenés que tener una pasión por eso. No, no. Es verdad, no. Igual eso no te quita que después que hagas una buena gestión. Pero yo... Está bueno el debate. La verdad que está bueno. Te voy a decir algo. Te agradezco porque son las dos de la tarde y nos tenemos que ir a las noticias. Pero estos temas, te digo lo que yo sentí hoy en la nota. Son temas por ahí para programas de Independiente pero es un tema dos. Uno, confirmás que Independiente seguirá siendo una asociación civil sin fines de lucro en el Estatuto Nuevo. Eso no se modifica, no se toca. Y es un debate para dar. Independiente va a tener... Esto me parece que va a provocar una polémica porque Independiente tiene actores en otras instituciones importantes en la vida política independiente. Pero es un debate ampliado al resto de los clubes también. La verdad que me gustó el tema. Yo no lo... La verdad no me meto en los demás clubes. Yo sí me meto en Independiente. Y es un debate que hay que darlo. Pero por eso, las agrupaciones, yo creo que también se tienen que formar agrupaciones. Tiene que la gente... Porque si no terminan dependiendo, ¿sabes qué pasa? Terminás dependiendo... No sé, el sector, el grupo donde yo estoy no tenemos agrupación política. No la tenemos. Es decir, y nosotros para participar de una elección te tenés que guiar hoy con los que las seis o siete agrupaciones que... Y si querés hacer una agrupación de que buscás 14.000, 15.000 socios. Es difícilísimo. Es imposible. Entonces vos tenés que tener un... Tenés que tener el poder de armar una agrupación. Ahora, la agrupación que armés, vos también, tiene que trabajar por el club. Tiene que ser una oposición. Mirá, nosotros... Ya vas a la noticia, pero a nosotros en diciembre un temporal nos destruyó, domínico. Nos destruyó, ¿eh? Un tornado nos destruyó. El vestuario de reserva, paredes, techo, boloto, listo. Tiramos el vestuario, estamos haciendo la reforma al vestuario de reserva. Entonces, convocamos a la oposición para ver si quieren participar, si quieren ayudar hasta de controlar, ¿viste? Y también de sumar recursos, ayudar al club, como lo ayudan todos los socios que siempre ponen. ¿Sabés cuántos nos llamaron para ayudar de toda la oposición que tenemos? ¿Cuántos? Nadie. Daniel, abrazo grande. Le voy a dar una información. Dos centrales quiere Bacari. ¿Dos centrales? Y un delantero. Chau, chau. Chau, Daniel Sebane, secretario general de Independiente, pasó por Fútbol Roca. ¿Qué es lo tema, tío? Mamá, Marula, dale.